Quiero sentir tu cuerpo Me tiene envuelto Y más te deseo, cielo Quiero sentir tu cuerpo Me tiene envuelto Y más te deseo, cielo Solamente dime qué tú piensas hacer Póngame la embraza bailándote Como quisiera tenerte piel con pies Pa' que sientas lo que yo puedo hacerte gay Solamente dime qué tú piensas hacer Póngame la embraza bailándote Como quisiera tenerte piel con piel Pa' que sientas lo que yo puedo hacerte gay Quiero, quiero sentir tu cuerpo Me tiene envuelto Y más te deseo, cielo Quiero sentir tu cuerpo Me tiene envuelto Y más te deseo, cielo Porque tu cuerpo me pone mal Que ya no me puedo controlar Yo te quiero para mí nomás Dime si esta noche eres capaz Porque tu cuerpo me pone mal Porque tu cuerpo me pone mal Porque ya no me puedo controlar Que ya no me puedo controlar Yo te quiero para mí nomás Dime si esta noche eres capaz Y más te deseo, cielo Quiero, sentir tu cuerpo Me tiene envuelto Y más te deseo, cielo Elian Romo Rey Dímelo Dash Ades You heard? Music Big brother White Dash Music Música Sabes Es una bendición La familia Gracias a Dios Dándole All the time Doing it big Música Clase Baja Baja Cacham Baja Cacham 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 Baja Cacham 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 Baja Cachado